Fernanda apenas soporta los rayos del sol de casi 100 grados Fahrenheit, tiene sed y dolor en su pequeño pie, se quemó la semana pasada y con las heridas aún expuestas mañana temprano emprenderá el viaje al norte en los brazos de su madre. Porque serían ocho días de camino y pues por lo menos en mi parte yo tengo tres niños y no es nada fácil. María viajará con la bebé y toda su familia, salieron de Venezuela hace dos meses, pero esta caravana asegura es su única oportunidad de llegar a la capital mexicana y de ahí a Tijuana. Nos sentimos apoyados sí, porque vamos a viajar muchas personas, entonces así como lo vemos como que no hay mucho riesgo, porque vamos a ser un grupo grande. Como María son decenas de migrantes quienes aguardan en la Plaza Bicentenario en Tapachula, Chiapas, en la frontera sur de México, a que mañana se forme la caravana. La organización Pueblo Sin Frontera realiza el registro de los participantes. 4.500 llevo yo, adultos, niños, familias. Y Neo Mujica es el activista detrás de la organización. Para él, las autoridades tendrán un trato diferente con ellos tras el incendio en el centro de detención en Ciudad Juárez. No tienen mucho interés en contener porque están aparentando este supuesto cambio, creo que saben que tienen las manos manchadas. Pero en esta frontera, a pesar de las adversidades, la esperanza se mantiene viva, porque buscar un futuro para sus hijos es lo que los mantiene de pie. Joana, la convocatoria es para que mañana cerca de 5.000 migrantes salgan desde aquí, desde la Plaza Bicentenario en Tapachula, Chiapas, y de aquí se dirijan hacia la Ciudad de México. Es la información, regreso contigo. Gracias por ver el video.